Un joven caballero de Asís que cambia las armas y la riqueza por la mística y el vestido de saco. Decían que estaba loco, declaraba su amor a la dama pobreza, respetaba las piedras y los gusanos, era amigo de lobos y leprosos y cantaba adiós con los pájaros. Estaba loco, sí, de amor al creador. Eso le impulsó a abandonar su familia, su fama y su fortuna. Y a emprender una aventura divina que renovó la iglesia del siglo XIII e inspiró a figuras como San Antonio de Padua, el padre Pío y el papa que lleva su nombre, porque él se llamaba Francisco. Su nueva familia, franciscanos, capuchinos y clarisas, se prolongará hasta nuestros días y llegará hasta los confines del mundo. San Francisco, el loco de Cristo.